¡No, no, no! ¡Fue no, no! ¡Cómo de sal, que también duermos! ¡Dero afuera nos reventamos! ¡No pasa nada! ¡Fue no eso! ¡Afue no, afuera! ¡Suspendemos la cancha! ¡Crees! ¡Bago de sal, que también duermos! ¡Dero afuera nos reventamos! ¡No pasa nada! Amigos, sí, pero no venían de nuestra banda. Incluso uno cercano falleció. ¿Ya te contactaste con ustedes queridos? Prefiero no decir su nombre. ¿Con tus familiares aquí ya te contactaste? Sí. De acuerdo. Oye, ¿y con los familiares del chavo que...? Ya se contactaron con ellos. Porque sabrás que las autoridades ya están diciendo que no ha habido muertos. ¿Vino aquí el gobernador a decirles que no hay muertos? No, pero sí, incluso... ¿Puedes confirmar que sí hay? Ni muchos. Sí, en una parte estaban diciendo que había ya 20, 22, y en otra estaban diciendo que 30. Pero vino el gobernador a decir que no había nada. No, pero sí hubo bastantes. Ya estaban los cuerpos inertes, ya inertes. Los siguieron golpeando. Incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya que había fallecido para después quitarle toda su ropa.